hello frikeros como estan aqui les vuelve a hablar que locsos y hoy estaremos jugando de nuevo happy wheels y esto? ok que mierda bien lo cambio otro mundo mejor rating que necesito cambiarselo no lo veo no lo veo aqui esta rating listo ahora si buenos niveles ah no volví a poner el mismo bueno al acabar esa cosa de donar el corazón a ver que hay que hacer en este mundo no lo veo no lo veo ay que mundo tan aburridor esperen ya en algun momento llegara un buen mundo y estoy seguro que va a ser este nivel 1 que hago? ay que sonido bueno no importa no importa vamos para alla ay corre 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 que? 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 que me devuelva ahora si que tengo que hacer hacia atrás no me hagas que la misma mierda no 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 ni rules en ahí vamos rated eh Mierda Sube Eso Ay, lento, lento, lento Sigue Ve por tu madre No lo te devuelvas Vehículo ¿Por qué me dejas atrás? Bueno, no A ver, ya voy Rápido, 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 rápido Eso Ahora sí Ahora devolverse Ya voy Sí A ver, se teere Listo, no me rompí las piernas Ah, qué sencillo Lento mis pelotas Fuck yeah Allá voy Con toda, con toda ¿A dónde? ¿Y ahora qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué para? ¿Qué para? Gracias De nuevo Atrás Yo voy de nuevo Esta vez no fallaré No necesito, no necesito Ay Puta ¿Por qué me traicionas? ¿Cree que teníamos algo especial? Otra vez Quiero pasarme a este maldito nivel Por ahí Boom Ahora volvérmonos De vuelta No, ¿cómo es de vuelta? Bueno, en fin Ay Frikis Frikis Friqueros No, se teere, se teere Eso Eh, quería comentarles Que si no Si no es mucha molestia Decirle a algún amiguito de ustedes No sé Que se suscriban a mi canal No, no les cuesta nada Es solo hundir un botón Y pues necesito suscribir Para que el canal Crezca un poquito Porque es que Es un poquito de rato Darle como Como darle Como digo Entretenimiento A solo como Cuatro personas Bueno, sí Ojalá Entiendan lo que dije Porque creo que Les dije súper enredadísimo ¡Oh! ¿No? No, yo quiero llegar ya ¡Ja, ja, ja! Ay, ¿quién espera acá abajo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Mi otra pierna! ¡Ja, ja! Rompete, por favor Quiero pasar No, 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 no No me traiciones ahora vehículo ¡Eso! ¡No, no, 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 no! Pero ya, ya, ya Que caigan ¡Oh, yo voy! ¡Ay, Dios mío! Nunca voy a llegar ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Uf! ¿Qué mundo tan difícil? A ver, a ver, aquí ¿Qué tengas? ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué rápido morí! ¡Ah! ¡Me tengo que caer aquí! ¡Wow! A ver ¿Y esto dónde me llega? ¡Oh! ¡Sí! ¿Y la pelota? ¡Ah! ¡Qué cosa tan mala!